En el marco del 50 aniversario de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón se realizó la celebración del Día Libro este 21 de abril en el Gimnasio de Residencias Estudiantiles. Este año fue organizada de manera interdisciplinaria e interinstitucional, por lo que se invitaron organizaciones de la comunidad. Estuvo a cargo de la Biblioteca Lovelia Mesén de la Universidad Nacional, la Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón, la Unidad de Vida Estudiantil, el Centro de Arte y Cultura y el Certamen Literario Brunca. Es una celebración para nosotros acá en la sede regional Brunca, en el Campus Pérez Celedón. Es toda una programación que tenemos por el 50 aniversario de la Universidad Nacional. Nosotros como universidad nacimos en el año 73 y entonces en este gran marco de celebración tenemos una programación para todo el año. Y estamos celebrando el Día del Libro, que como pueden ver tenemos una exposición o venta de libros también, gente de la comunidad, escritores de la comunidad y emprendedores. El 23 de abril se celebra el Día del Libro en Costa Rica. La universidad lo hicimos hoy viernes 21, aprovechando la afluencia de estudiantes y este año quisimos hacerlo diferente, quisimos hacerlo más abierto, quisimos que la comunidad se sintiera parte de, se involucrara también con las diferentes celebraciones que nosotros realizamos. Entonces, lo que se hizo fue eso, invitar a asociaciones, invitar a diferentes emprendedores, emprendedores, para que, porque eso también es cultura, eso también es conocimiento, eso también hace a que la, invita a la gente a aprender y a conocer qué es lo que se realiza en cada una de las comunidades. Entonces, nosotros felices, porque además de que la UNA está cumpliendo 50 años, imagínense hacer una actividad con toda la comunidad de la región. Eso nos pareció bien y tuvimos una gran acogida por parte de las diferentes organizaciones, instancias, que quisieron participar y unirse a esta celebración. Recientemente, a finales del año pasado, terminamos la tramitología de la asociación y hemos estado trabajando con fuerzas de la comunidad, en este caso, con Universidad Nacional, invitando además, en el marco de la celebración del Día del Libro, que acabamos de presentar este libro de don Alberto Fonseca, llamado El Negro Bedoya, también actividades propias de la artesanía y personas emprendedoras acá. Entonces, estamos trabajando con la gente. El fin de semana pasado estuvimos en la comunidad de San Ramón Sur, en un festival agroecológico, invitando a nuestros afiliados a formar parte e ir y presentar sus expresiones artísticas. Bueno, yo soy ex docente y también he incursionado desde pequeño en el asunto literario como lector y luego como escritor. Y, en este sentido, realizamos varios en la asociación de escritores una función de gestión cultural. Digamos, resumidamente, que tratamos de poner a leer a la gente. Entonces, esto es, en alguna medida, un negocio, pero no centrado en el asunto económico, sino en la idea de fomentar la lectura y poner a disposición de las personas textos que usualmente o no conseguirían o conseguirían a un precio muy alto. Entonces, tenemos precios accesibles y un poco la función general es esa. ¿Qué le parece la actividad de la universidad? Esta actividad, y no solamente esta, sino otras en las que he participado acá, me parecen muy importantes porque abren un espacio, no solamente en el sentido literario, porque vemos acá que también hay emprendedores, hay artesanos, y no solamente me parece muy bien, sino que creo que tanto los centros de educación superior como otras organizaciones y asociaciones deberían abocarse a realizar este tipo de actividades. Hubo liberación de libros, para ello se colocaron en mesas para que los visitantes pudieran revisarlos y tomar el que les gustaba. Asimismo, un trueque donde las personas llevaron algún libro en buen estado y se llevaban otro. Sumado a ello, hubo exposiciones de integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura del Cantón.